No sé si notaron el modo en que se alquilan espacios en el edificio donde yo he vivido y cuáles son las caripelas que transitan por ahí y en la vecindad. Pero si alguna vez notaron cuáles son los apellidos de la zona, como por ejemplo Cameron, el segundo de Julio de Vido, que vive al lado de Jobs, habrán notado también a otras personalidades en el barrio, muy puntuales. Como fue el caso del ex compañero fílmico, ya fallecido ex compañero fílmico de Pino Solana, o como el propio Feynman, que es alguien del barrio. Me parece que hay una curiosa omisión. Pueden abrir la revista de la universidad, donde van a ver una marcha de sectores que están parados de modo diferente, o sea que tienen identidad política diferente. Yo no sé si recuerdan cuando hablaba en la radio Julia Mengolini sobre el pitú salvatierra, ¿no? El programa donde lo define como camporista. Y si leen la revista de ciencias sociales, además de que la revista Caracoleando me copiaba a mí, y tiene una pata ahí metida, la revista Sudestad, podrán ver cuánta mano de obra venezolana ha operado y cuánta mano de obra colombiana ha operado, ¿no? En cuestiones que se suponen ajenas, si son del ámbito... del ámbito de la disputa personal, como puede ser el caso, una disputa familiar por un inmueble, que culmina en una disputa por un consorcio que se quiere apropiar de dicho inmueble, ¿no? Y que festejan una victoria tirando papeles por debajo de la puerta y haciendo artimañas. Bueno, llevan muchos años así, ¿no? Digo, llevan muchos años así. Llevan muchos años haciendo esas cosas. Y de hecho habían amenazado dejarme en la calle desde un aparataje político y demás, donde vulneraban identidades, duplicaban identidades y demás. Esos son delitos. No se llaman engaños, se llaman delitos. En su espíritu es delictivo y se llaman delitos. Pero bueno, vos seguí contando el cuentito que vos quieras contar, yo voy a seguir contando la verdad.